La universidad es un centro de conocimiento con la intención de divulgarlo. ¿Por qué tengo que divulgarlo solamente a aquellos señores que reciben un trámite legal válido? Hay que divulgar como un objetivo en sí mismo. Y si encima hace un bien social, mejor, más bonito. Y por ello, yo creo que si un profesor de universidad puede ayudar con su experiencia a que chicos con, en este caso, discapacidad intelectual, reciban una formación técnica que les permita encontrar un puesto de trabajo, es que esa es una combinación imbatible. Bueno, no es imbatible, es imbatible cuando en esta formación aparece una empresa interesada en que se les forme a esos chicos de una forma para que ellos luego puedan aprovecharlo. Se cierra un círculo, una necesidad, un medio y un objetivo. Y al final ese objetivo se consigue. Y si al final en la empresa estos chicos trabajan adecuadamente y bien, es el mejor éxito.